Entramos en el centro de control deslizando el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Tocamos en el icono de la media luna que es el de no molestar. Tocamos en activar. Esperamos unos segundos y llegó la magia. El APWA nos dice el nivel de la batería del iPhone sin sacarlo del bolsillo o del bolso o de donde lo tengamos guardado. Después de haber visto el nivel de la batería del iPhone pulsamos en cerrar. Desactivamos el no molestar pulsando en el icono de la media luna y por último cerramos el centro de control deslizando el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo. Hola amigos de Apple. ¿A que te gustaría poder ver en tu Apple Watch el nivel de la batería de tu iPhone tal y como has visto anteriormente? Pues sigue viendo este vídeo porque en él te voy a indicar la forma de conseguirlo. Venga, vamos a verlo sin más dilación. Pulsamos en atajos. Pulsamos en actualización. Aquí tenemos en esta pantalla todas las automatizaciones que hayamos programado. Las dos primeras por ejemplo que tengo son las que vimos en mi vídeo anterior. La primera es de cuando el nivel de la batería llega al 10% para que te avise en el Apple Watch de que pongas a recargar tu móvil. La segunda, que también la vimos en mi vídeo anterior, es cuando el nivel de la batería llega al 100% para que te avise en el Apple Watch de que ya está cargada. Y esta tercera, que es la que vamos a ver, la vamos a borrar y luego la vamos a hacer nuevamente para que veáis todos los detalles. Pero antes de borrarla vamos a ver su estructura. Al activar, no molestar. Esa es la condición para que se produzca el mensaje. Y luego lo que hace al producirse, al activar, no molestar, lo que tiene que hacer el iPhone son los siguientes pasos. Primero tiene que obtener el nivel de la batería. Después llama a la calculadora para redondear ese nivel de batería. Luego crea un texto en el que pone el nivel de la batería del iPhone es el número redondeado anteriormente y un tanto por ciento. Y por último es mostrar la notificación de ese texto. Bueno, pues ya le damos atrás, cancelar y borramos, la vamos a borrar pulsando sobre ella y deslizando la misma... Bueno, ahora ya vamos a crearla nuevamente, la automatización para poder ver el nivel de la batería en nuestro Apple Watch. Pulsamos el signo más, crear automatización personal, buscamos aquí el no molestar, que es la condición cuando pasemos... Cuando pasemos al modo no molestar, al activarlo, al activar el no molestar, le damos el siguiente... Añadir acción... Aquí tecleamos nivel... Obtener nivel de la batería... Ahora aquí tecleamos calculadora... Redondear número... Ok, nos redondea el nivel de la batería... Ahora vamos a crear un texto... Pulsando aquí en texto, si no sale aquí texto, te creáis aquí abajo texto y os saldrá texto... Y ponemos... El nivel... de la batería del iPhone es, ponemos dos puntos, ponemos la variable esta de número, que es el número redondeado y ponemos el signo del tanto por ciento. Le damos a aceptar y ahora el siguiente paso que tiene que hacer es mostrar notificación. Mostrar notificación. Aquí el texto este lo borramos y lo que tiene que mostrar la notificación en la variable esta es el texto este anterior y para eso pulsamos aquí en texto. Siguiente. Es muy importante que solicitar confirmación lo desactivemos. No solicitar y ok. Y ya está la automatización creada. Cuando quieras ver el nivel de la batería, solamente tienes que en el Apple Watch pasar al modo no molestar y pasar a uno segundo, se te mostrará en el Apple Watch el nivel de la batería del iPhone. Entramos en el centro de control deslizando el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Tocamos en el icono de la vialuna que es el de no molestar. Tocamos en activar. Esperamos unos segundos y llegó la magia. El Apple Watch nos dice el nivel de la batería del iPhone sin sacarlo del bolsillo o del bolso o de donde lo tengamos guardado. Después de haber visto el nivel de la batería del iPhone pulsamos en cerrar. Desactivamos el no molestar pulsando en el icono de la media luna. Y por último cerramos el centro de control deslizando el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo. Hemos visto la forma de ver el nivel de la batería del iPhone en el Apple Watch. Espero que te haya servido de utilidad este vídeo. Si ha sido así, te agradecería que pulsaras en me gusta, hicieras algún comentario sobre el mismo y si ya te suscribieras a este canal sería el no va más. Adiós, hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!